¡Suscríbete al canal! A ver si es este anime, en fin, vamos a presentar los personajes Puto, ¿qué suerte tienes, cabrón? ¡Deja tu jarem! ¡Deja tu jarem! En fin, Glenn Lizzovite Un médico especializado en... Demonios, ¿no vale? En monstruos Nacido en el territorio oriental, conocido a los surfistas de Lamia a una temprana edad Y se interesó por los monstruos y la medicina Hay algunos lugares donde no puedo confiar en él Pero tienes una personalidad suave y gentil Fue reconocido por su maestra Kuturi Como un hombre joven y es lo suficientemente excelente Como para que se confíe en un consultorio médico Es una persona de trabajo considerable Y a menudo actúa y recibe a un mente Más allá de los límites de concentrarse en el tratamiento de los pacientes Y a menudo se aclimata a los surfistas A los mosos, ¿vale? Estamos muy mal traducidos, pero vale ¿Por qué no se hace que usen este nombre? Saorio Nishi No sé por qué Voy a buscarlo mejor Porque... Ya sabéis, la traducción suele ser muy mierda a veces en el traductor Google Porque es pura basura Pero en fin Vale Era Glenn Libet Libet, perdón Safetí Neykes Es la mía de infancia existente a la clínica de Glenn Ella organiza la clínica y monitorea a las hadas que las ayudan Es una rara lamia albina Albina Por lo que tiene que usar un autónomo especial cuando sale a la luz del sol Su familia también fueron comerciantes durante la guerra Aliándose con la familia Libet para ayudar a los heridos y asegurar la producción de medicamentos en ambos lados Fue enviada a los Libets como rehén política donde conoció a Glenn y se enamoró de él Sin embargo, su familia también son asesinos conocidos y si los Libets los traicionaban, su familia estaba dispuesta a matar a Glenn Con sus padres trabajaban en secreto durante la guerra entre humanos y monstruos Ambos estudiaron la misma escuela de medicina Destacando a los de nuestros estudiantes Fue en ese momento en que la autora Wilgi Decidió que ambos abrieron su clínica en la ciudad de Linwood Pero con la condición de no aceptar los euros También tiene una baja tolerancia al alcohol Literalmente se emborracha muy rápido esta mujer La siguiente Tesalia Tisalia Sicia Una mujer centaura y heredera del grupo Sicia Transportation Una ochadora de arena de alto rango Ella que estaba en una racha perdedora hasta que Glenn se dio cuenta de que su problema pudo ayudarla Ella es muy abierta a su sonoramiento por Glenn Y no tiene miedo de decirlo en público Sobre todo para mostrar a Saffer a quien considera una amiga y una rival romántica totalmente La siguiente Lo veo a la Aine Es una sirena en cabello color rubio miel Y ojos color esmeralda que vive en la ciudad submarina de Melo a Kueduc La parte noeste de Linwood Ella es muy pequeña con aletas de color amarillas y negras vibrantes en su cola Sus dedos están palmeados y tiene orejas afiladas y hambre con punta negra Sus borraquias se encuentran en ambos lados de sus costillas La hija mayor de cinco hermanos después de la guerra se mudó a Linwood con su familia Pero su padre fracasó en los negocios e hizo una nueva vida con una mujer que no encajaba con la vida de la ciudad fluvial Por lo que huyó al mar Y ella se dispuso a mantener a su familia como la cabeza de familia junto con su madre Ella cantaba canciones en el acueducto para ganar monedas de cobre Y tenía más de la mitad de su día en tierra Consideran la inflamación de la garganta y verán que esto se puede ver en el segundo capítulo Pero bueno, en fin Debido a esto había fallado en cambiar su aula de garganta y estaba a punto de ahogarse Pero Glenn lo rescató ¿Con qué? Con un beso Y también está enamorada de Glenn, por cierto Esto todavía no ha salido ¿Verdad? No me suenas Para empezar, no me suena A ver si es Salida, es la amiga Creo Araña Tratela Alacunida Joder, en un nombre es más largo Es una mujer de la tribu alacne Y su parte inferior es la de una araña Es diseñadora de ropa de Arasic Seguin Es la sucursal lingua que tiene sucursales en todo el continente Llega tuendos extravagantes como kimonos Que solo se pueden ver en el lejano oliento humano Habla un idioma oficial continental Habla un idioma oficial Continentada con un fuerte acento en el territorio humano En tal posibilidad es agradable Y a menudo juega con los demás Ah, pues no era la mía Pensé que sí, pero no Uf, vale Skadi Dragonfield Es una mujer dragón de fuego con el poder más alto de la ciudad de Lindwall Es la número uno en el parlamento Controla todo el poder político económico y el mando de Lindwall Lo demás no importa Solo importa eso, ¿vale? Me va a pesar de ver toda esta mujer Así que nada Tú sí te lo has presentado Así que nada Kunai Senau Sirvió como escolta de Skadi Fue creada en el lejano oriente Fue creada en el lejano oriente por un médico que copiló partes de varios cadáveres Lo acosió con poco a poco Ningún cuidado de atar vasos o nervios Son músculos y piel Él la creó como una golem Ella no pertenece a las criaturas mágicas ni humanas Debido a falta de experiencia médica en su creación Todas partes de sus cuerpos intensibles y atormenta sus pensamientos Lo que significa que su propio cuerpo no pertenece a ella Sino que a varias personas muertes A veces, pues está débil Puede controlar sus extremidades y consuelo de daño Y sobre todo se excita ya por el doctor ¿Por qué? Porque este doctor excita a todas las mujeres No me pregunto por qué Pero bueno Esta también es otra persona Va, sí, vamos a presentar Es una Chicarpía, es huérfana en un barrio pobre Y no tiene apellido Tiene 14 años de edad Sus padres son desconocidos Pero en realidad Viene de una línea de sangre del legendario demonio fénix No tiene el poder de la inmortalidad de vida Al progreso de la mezcla sangles Pero sí hereda a las ardientes alascan Sus piernas son bastante rápidas Y su técnica en combate es tan rápida Que llega a rasgar a Tisalia Memes se llama Memes Random Memes Random Perdón Memes Rundon Memes Rundo Es una chica de tribu Cyclops Tiene 15 años La única mujer de Kyukuro Kobo No trabaja con sus tesoros de Clickops Tiene un complejo con su ceja izquierda Por lo que tiene la costumbre de estirar el sufroquillo Para cubrir sus ojos Y siempre mira hacia abajo Vale Aunque es un secreto para los oleores Pido ropa de lolita gótica Y la uso como ropa privada Genial A ver Pues ya está No pienso leer más Porque no pienso verlo Vale Es que esto se rota más que mis mierdas Tío Vale Siguiente Skye Arte Es un sirviente Tisalia Ya está Punto y pelotón No hace falta saber más de esta mujer Secundaria Lorna Arte Es un sirviente Tisalia O de nuevo No importa más A menos que vuelva a ser más adelante Dione y Philly Vamos a buscarla aquí Dione y Philly es una mujer gigante Que vive en la cima del monte Vibre No vamos a ver más de esta mujer seguramente Pero ya está A ver ¿Qué más tenemos? Calavera Calavera Joder Igual va a bajar Porque si es un normal Como sea Creo que es esta Si es esta Es Calavera Es Sulhili Skele Es la médico jefe En el hospital Lingmol Turhi Es la mentora Calamar Tentáculos Es la mentora Y maestra principal De Glenn y Saffer Que si te comienza la clínica Pues por dicho Pero dice Que se hace la medicina Para Glenn Para que se te haga cargo De ella algún día Ella conoce a Skadi Desde hace mucho tiempo Insinuando que Tiene cientos de años A pesar de parecer Que tiene más de cientos de años Lo gusta que te da Libertamiento con Glenn Para disgustar a Saffer Totalmente Más De verdad Hada Pues una hada Que trabaja para Glenn Ya está Punto y pelota Estoy tan nice Te voy a presentar Aquí en traducido Vale Caso número 4 Lamio A una enfermedad incurable ¿Por qué? Porque está embarazada Sí Está embarazada Una clínica A repente atacó Lo que atacó Fue una tragedia De esclavos Que se esclavizó En los monstruos Que Anansi Estaba persiguiendo Aunque Saffer Y Glenn Saffer y Glenn Lograron salir De sus dificultades Les dice que El comercio De esclavos Se descubrió Esta noche De vida Las dificultades Que han venido A soportar Glenn se acuerda En los escondidos De los bandidos Sin dolor Ninguna de las chicas Arpi Que han sido Seguestradas Capturadas Por un tiempo Me sentí aliviado De que una arpía Se quejará Del dolor Al dominio intenso Glenn que decide Que no hay tiempo Que perder Comienza el tratamiento En el acto Pero la batalla Con los bandidos Es extrema E intensa ¿Sea chiquita O no se veía A todo el porculo ¿Tanto se va a ver En un capítulo O la virgen? Vale El capítulo acaba Con que El capítulo se acaba Con que Está embarazada Saffer Y tú dices ¿Qué? Si está embarazada Bueno Aquí hemos embarazadas Los voladores Estos que hemos visto Hace un rato Illy creo que era uno Glenn Sensei ¿Qué estabas diciendo? Nuestra Perdón No me sé los personajes La verdad Aún no me he sorprendido Eso en un montón De esta temporada Tisalia Tisalia Vale Tisalia For de ataque También está La reina Esta dragón Está La que están Vale Está atacando A los bandidos Y todo Lulo Línea Lulo Lulada Lulada También va a estar ¿Qué está pasando? ¿Todo el mundo está Compatiendo? ¿Qué pasa? Hasta Saffer En fin Vale ¿Cómo vas a atacar? Con pinchitos A ver Esa la heli Que la van a operar Uh Si Se va a excitar ella Por eso También para el doctor En fin Y Saffer Quiere hacerle algo Al doctor Porque la amarrada Y todo Está cogiendo los brazos Con la cola Que menos que va a pasar En fin Vamos a ver El avance Corto Casumo corto La Lamia Con enfermedad Incurable Ah mira Lo dice Justo lo dice La golem En fin Vamos a ver El avance El avance De verdad Ahora sí Así que Disfrutando Dios es que se desnuda Ay Dios En fin Va a bajar el volumen Esta es Porque Ya hay problemas Así que En fin Repitamos Y yo también voy a bajar el volumen Porque no tengo más fuerte Que mis muertos Cuando no tengo fuerte Tengo bajísimo Vale Bueno Está tocando Doctora Está hablando No van a todo subirlo Vale Que por cierto Está embarazada Como estáis viendo Está embarazada Safen Que se desnuda Que se desnuda Pero señores Que se desnuda Maldita sea En fin Pues eso Que se desnuda Vale En fin Que se desnuda No sé Que intenta Safen Pero No te violas Al sensei Por favor En fin Así que nada más Yo aquí lo dejo Ale Espero que os haya gustado Y si Os interesa Este anime No es nada De otro mundo Pero tampoco Es que sea mala cosa Así que Verlo Por las risas Así que Ale Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!